Hola, hoy vamos a ver cómo activar y configurar los ajustes inteligentes del WayMate Neon. Para activar los ajustes inteligentes del WayMate Neon, tenemos que entrar en Ajustes, venirnos aquí a la opción de Ajustes avanzados, y aquí tenemos en el manejo dos ajustes. El primero es Gestos inteligentes y el segundo Botón virtual. Cada uno de ellos tiene varias funciones. En Gestos inteligentes, al activarlo, vemos que nos pone alarma, que serviría para simplemente cuando nos suena la alarma darle la vuelta al terminal y se apagaría el sonido. La vibración inteligente, que sería, ya que siempre nos llega un WhatsApp y tal, cuando el teléfono está apagado, el teléfono nos vibra y nos suena la alerta del WhatsApp, la notificación o de cualquier otra aplicación. Pues en este caso, si pasa un tiempo y no hemos cogido el terminal, no lo hemos visto y demás, cuando nosotros levantamos el terminal de la mesa, nos vibraría, indicándonos que tenemos algo todavía sin leer. En cuanto al brillo inteligente, sería la misma función que hace Samsung con el Smart Stay, que sería que cuando nosotros estamos viendo la pantalla, no se apagaría. La cámara detecta que estamos mirando la pantalla y el brillo no disminuye ni se bloquea. Y en cuanto a la activación con doble clic, pues es lo que todos conocemos. Si una vez que lo tengamos marcado, pulsando dos veces sobre la pantalla, el teléfono se desbloquea. No nos hace falta utilizar el botón. En este caso, el botón inteligente, que ahora veremos lo que es, si lo tenemos activado con esta función, no tendríamos que utilizar el botón de desbloqueo para nada. Vamos a verlo, lo dejamos activado, y el botón virtual lo que hace es que nos aparece este icono que veis aquí, es un icono flotante que podemos mover por la pantalla y ponerlo donde mejor nos interese, y nos da varias opciones, ¿vale? Al pulsarlo, vemos que nos da la opción de poder configurar el teléfono para uso con una mano, lo que haría sería minimizar la ventana para poder utilizarlo con una sola mano. La opción de bloquear el terminal, la opción de volver al home, a la pantalla principal, y la opción de atrás. ¿Vale? Como hemos dicho antes, al tener activado el botón de doble toque para activar la pantalla, si tenemos este botón activado, no nos haría tampoco falta para bloquearlo. Entonces, podríamos bloquear desde este botón virtual y desbloquear con el doble toque. De esta forma, el botón no tendríamos que utilizarlo. Igualmente, pues, podemos estar en cualquier ventana, pulsar home y nos saca la pantalla principal. Y con la flecha de atrás, pues, haría la función volver atrás. ¿Vale? Simplemente, pues, es un modo de tener todo al alcance directamente en este botón, sin tener que utilizar otras opciones.